Hey monas a todos y bienvenidos al capítulo número 100 de En el Futuro Wow, increíble, super arriba la mano, si, tal vez demasiado arriba, no me esperaba tanto Eh, chicos, capítulo número 100, que tengo para decirles Les había prometido que iba a traerles un capítulo donde iba a hacer una reforma y una misión increíble Estoy engripado, eh, tuve que ir al médico a hacerme los estudios finales para la operación Que, ay, como es una operación complicada y muy rara, eh, me hicieron estudios raros, vale No, no les digo, no, no pude hacerlo de la misión, obviamente Es más, eh, raro que esté ahora sentado jugando, ¿sabes? Tendré que estar en la cama porque me engripé, porque pasé muchas horas de frío Porque me pedían, ay la puta, me pedían en el hospital, eh, que me saque la ropa Y fueron más violaciones sucedidas de un montón de médicos y aparatos Me metieron un tubo por la garganta, macho Fue horrible, eh, además, eh, fue con anestesia Pero la sensación de que te están metiendo algo por la garganta Es horrible, es, es francamente una de las peores cosas que Que le pueden pasar a un hombre, ¿no? Pero bueno, eh, dicho esto Hoy vamos a hacer lo de la etapa de crafteos que les había comentado Vamos a terminar con este mod Vamos a empezar con un poco del Pokémon MD Y si nos da tiempo, nos vamos al Nether Eh, y seguiremos en el siguiente episodio En el Nether, si es que me da tiempo Hoy pienso grabar, tengo ganas de grabar Muchas ganas de grabar Y no van a escuchar esto con música Porque la grabación anterior Simplemente fue un episodio que a mí me gustó Pero Lastimosamente Eh, la música tapó Todo el Tanta piedra está sacando esa mierda ahí abajo No, no me No, si esto está ¿De dónde sale tanta piedra? Mi pasapuera ¿Pero? ¿A ver? ¿De dónde sale tanta piedra? El tema Voy a activar Ustedes casi nunca lo ven activado Eh, no lo tendría que hacer Ahora que lo estoy pensando Porque Si yo activo esta Munda Todo se va a empezar a mover Y va a ser súper Castroso, ¿no? Eh, no Lo voy a activar Lo voy a activar Además despacio despejo un poco esto Que Que hay que despejarlo Vale, lo voy a activar Va a ir con un poquitito de lag Pero no vamos a hacer muchas cosas Guays, ¿saben? Ostras El tema Vamos a hacer primero Y antes que nada Una cosa Que se llama Wet Killer Que es destructor De telarañas Supuestamente Que se hace con una Poción de veneno ¿Vale? Y yo lo que Eh, fui a hacer Fue a buscar Hongos Eh, para hacerlo De la poción De veneno Así que Aquí la tenemos Esta es una porción De debilidad ¿What? ¿Coco? Ah, no tenía que fermentar El ojo Bueno Pues Si una mierda ¿Saben? Pero bueno Eh, ¿qué hago con esto? Porque no tengo espacio Para meter las pociones Eh, no tengo mucho espacio ¿Saben? Las meto aquí Pues las meto aquí Y tendré que hacerme Tres pociones más Por la cara ¿Saben? Eh, bueno No pasa nada No tengo No tengo Los materiales Para andar desperdiciando Si, estuve haciendo tonterías Eh, prácticas Eh De League of Legends ¿Vale? Eh, eso si Les voy a explicar Que fue lo que pasó Como viene mi vida Hasta el día de hoy ¿Vale? Mi vida En los últimos cuatro días Fue ir al médico Eh Rajarle putazos Para que no me metan Tubos por la garganta A los doctores Cosa de que no sirve Porque igual te lo meten Sé que suena muy mal Pero fue así Y de esos putazos Me acabo de tocar el micro No sé si se va a escuchar De esos putazos Que les rajaba A los doctores No entendían Porque no Ni vaselina le ponía Y me metían Tubos por la garganta Bueno Eh Fueron dos tubos Eh Como ocho injecciones Que eran para sacar sangre Y meterme anestesia Que Uff Estaban Estaban Filipinas Además Me es gracia Porque yo tengo venas grandes Pero una doctora Ay no mames Lo mala que era la doctora Señores Era Era decirle Para mi Que le decías a esa mujer Tienes que invocarla Tienes que mandar A tu hijo Al Al colegio Y la mina Lo mandaba Al oftalmólogo O algo por el estilo Porque no me explico Como puede ser Que habiendo venas Tan grandes Además que es su trabajo Sabes Para mi Que no me mandaron A la enfermera Me mandaron Al de conserjería Fijo Me mandaron Al de conserjería A darme Insección Porque Hay gente Hubo una Una que fue sacada De sangre Que esa es la que Me quejo Porque la mina No la vi nunca más Para mi Que no era enfermera Que era una fulana Ahí Que estaba Y que dijo Eh Que me piden Que le saco sangre Que no Que no puedo Que no puedo Le saco sangre A la mano Señora Y yo me quedé Así Como estoy ahora Rajando A puteadas A alguien Simple y miseramente Porque Me dio Me dio Una inyección Que Bueno Está bien Habrá tenido Tus razones Chiquita Pero Te quiero arrancar La cabeza En este preciso momento Además me estuvo Durviendo brazo Un día entero Volví a entrenar Ayer Engripado La mano Si Ya saben Que yo soy Más fuerte Que un toro Vale Volví a entrenar Toda la bola Y el tema Es que Descubrí Porque en mi entrenamiento Uno se da cuenta Cuando está más débil Estaba más débil Si Y macho Me pichicatieron Por todos lados Que te diga Que no Que es igual No Estaba bastante Más débil Y uno se da cuenta El tema es que Con mi entrenamiento Como es un entrenamiento Que se ven los resultados Bastante rápido Pude recuperar bastante De lo que Había perdido No en el mismo día Pero Si En un entrenamiento Un mínimo Y la mañana El día siguiente Ya estaba bastante Recuperado Sin mencionar Que estoy también Engripado Y que uno Cuando está Engripado Está más débil Una cosa Bastante rara Que es que Cuando Che yo no tenía Cuerdas Tenía una por aquí Cuando uno Está engripado Les juro que me olvidé Lo que les iba a decir Bueno El tema En serio No tengo sacos De tinta Uy Que le pasa A esta serie O sea Tengo un montón De cosas repetidas Aquí están Aquí están Aquí están Tengo un montón De cosas repetidas Que no vienen al caso ¿Qué hacían estas lentes? Me decían algo De dónde estaban Los enemigos ¿No? O cosas por el estilo Esto era para cuevas Para ver debajo De los ores ¿No? No sé por qué Hace esto aquí Pero Eh Danas Cu estas lentes La verdad Ponérselas Pero bueno El tema Yo tengo lentes De visión nocturna A esta altura De la serie Un montón de cosas Super pistachis Hay un montón De casas Que Hoy por ser El capítulo 200 Y no sé Si vuelvo con vida Las vamos a sacar De creativo Y las vamos a probar No quiero Acabar mi vida Sin saber esas cosas La operación Les digo La operación Es complicada Hay un 20% De probabilidades Que me suena Muchísimo Despicharla ¿Saben? Que Es demasiado La magos 20% Bueno Lo bajamos De 30% Así que Ahí estamos Esto se llama Wet Killer Vamos a ver Qué es Me cago en la Pero si Este estaba bien Verde Y tú que me Diles tierra Ahora Ah Son como Unas super Tijeras De la leche ¿No? Y se gastan Wet Killer Tengo para hacerme Otro Vamos a probar Se llama Wet Killer Porque Es como Usar Unas super Tijeras A ver Si las uso En el árbol Saco todas Las ramitas ¿No? Saco todas Las ramitas Me llevo Hasta Y no Y no Queda Nada No está No está sirviendo No está sirviendo Para lo que Esto no se va Esos andamios No se van Por cierto Para que lo tengan En claro Que en el episodio Anterior Dije Esos andamios De la super leche Del cordero Se van a quedar Ahí van Venga Desaparecido Este va Es temprano En la mañana Hace un solazo Voy a aprovechar Como estoy medio Engripado Voy a agarrar Me voy a ir De la casa Y voy a ir Afuera ¿Por qué? Porque estoy Hace días Encerrando Siendo de hospital En hospital Y no quiero Perderme más De La vida Ah Lo que les iba a decir Rompibilidad Esto Y protección 10 Toma Yo no me mate A nadie Oxígeno También le vamos A poner al casco Afinidad Acuática Esto El encantamiento De celestia El grafi Me queda Para meterle cosas ¿Esto se puede reparar? No creces No creces Uff 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 Ah Listo Vale La armadura No se puede más No voy a No voy a volver a hacer eso Espinas Para los pantalones Sí Yo me imagino Que un bicho Me va a pegar un golpe Y se va a morir ¿Saben? Irrompibilidad 5 Y espinas 5 Vale Y estos son todos Los encantamientos Que se le puede poner ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ahora tengo un problema Que puede graciar con esto Ah no Lo reparé Simplemente Tengo las mejores armas Que se pueden reparar Entonces es lo del Hammer Time Lo que tiene problemas A este pico de aquí Le voy a poner eficiencia 10 Y le voy a meter El de celeste Toque de seda Le voy a meter Ah no puedo Le voy a dejar Le voy a dejar en eficiencia 6 Y le voy a meter Si toque de seda Y rompibilidad La que me deje La rompibilidad 3 Toma Pico y lo reparamos Y listo Vale Ahí van todos mis niveles De experiencia Este lugar lo tengo que Si sobrevivo Si sobrevivo No Yo estoy muy asustado Pero 20% Vendría siendo Vendría siendo Poco A ver Es alto Porque me dijeron Que Ya un 5% O 3% La gente se asusta Pero estoy optimista Saben Porque el doctor Es bueno Que me va a atender No tendría que estar Hablando de esto Pero últimamente Estoy tan cagado Que lo único que pasa Por mi cabeza Es eso El tema de De la operación Y es normal El cague Es lo único De lo que he estado hablando Además Me dio risa Porque Se me juntaron Doctores y todo Pero bueno Dejando eso de un lado Vamos a hablar un poquito Del minecraft Vale Que vamos a hacer El resto de los episodios Pues Tengo ganas De hacer la misión Que es conseguir materiales Y que me den cosas Que serían sacadas Del creativo Así que no sé Si sacar un par de cosas Del creativo Pero tengo ganas De probar Un par de cosas Que solo salen Del creativo Sé que esto Es una dungeon Por lo tanto Vamos a probar esto Y vamos a probar Esta bomba Esta bomba No tiene crafteo Y este hongo Tampoco Así que vamos a probar Los dos Vamos a dejarlo ahí Y vamos a probar Que es lo que hacen Estas cosas Me voy a alejar Lo suficiente Porque si aparece Una dungeon De repente No tengo Ni más Además que Creo que no tengo Backup No tendría que estar Jugando Eh La velocidad aumentó No No tendría que estar Jugando sin backup Pero ¿saben lo que dicen? Hay mucho alien Puede salir una reina alien En cualquier momento Vamos a probar La bomba Si tiene que estallar Algo Que estalle Ahora No pasa nada No pasa nada Vale Decí que no lo Encendí Eh Después si quieren En este lugar Lo dejo marcado Y en algún momento De la serie Lo hacemos Estallar ¿Tengo un mechero? Tengo una bola de fuego Y no creo que me muera Estamos a distancia Buena de la casa Sí ¿Lo hago estallar? ¿Me mamo? Me mamo un poco Sí, 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 sí Espera, espera Miniatura Antes que nada El antes y después F1 Toma por el culo El mundo Vale Vamos la mamo Tú puedes Esto me va a meter Un lagazo De la Samper Creo que esto es suficiente Para graciarme a mí Pero bueno Va A ver qué pasa Además no se mueven Y caen ¡Túe! ¡Ostras! Bueno, bueno Bueno ¡Ostras! Siguen las explosiones ¡No se me da una grita! ¡Ostras! Bueno, bueno Y sí que no me baja la vida ¡Eh! Y siguen las explosiones ¡Eh! ¡Paz! Bueno 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 Buena esa la maos Te acaba de cargar Medio bioma ¡Ostras! Che Sin tontería Me he hecho un boquete aquí Bastante pulposo ¿Eh? Bueno El tema Dejándolo de la explosión De lado Eso solo era para Que me diga Aquí es un agujero Vale Vamos a probarlo Y me dio manzanas Aquí arriba Joder Vamos a probar Lo del Mario Lo del Mario A ver ¿Qué es esto? Estos son como Bus For Creative Mod Ah no Nada Y Lo de la Z ¿Qué? ¿Por qué escucho? ¿Por qué? ¿Qué es una casa? Es Una casa Z Con un tipo Viviendo adentro No mames Adiós Eh Con un cofre Con nada Bueno Esto está Qué lástima Que esta no se puede Grafitear macho Bueno El tema Eso es lo que vimos ¿Les gustó? ¿Les gustó? Esas eran las pruebas Que quería hacer El día de hoy Ahora Vamos a meternos Un pelín Con El Model Pokémon De los Pokémon Mons Porque De aquí Quedan las cosas De diamante Que las quiero Dejar un poquito Queda Esto no es Estos son Dungeons ¿Vale? Esta es la Dungeon Nube Que vimos Y estas son Esto Esto lo voy a usar Para una misión ¿Vale? Una misión Con jefes Y toda la bola Y me parece Que puede estar guay No sé Pónganme Los comentarios O si no Vamos a dejar Una cosa Puedo pasarle El pack de mods A un jugador A un Reina alien Reina alien Se tiene que morir Si o si Chicos Dos Encima Dos reinas aliens Pues tú Te piras de mi mundo Pero echando leches Muérete Padrona Te borro por saco Me quedo con toda tu experiencia Jaja Oh 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 Experience for me 124 niveles Y con la otra Que no sé dónde está Estaba por aquí abajo Voy a tener que resetear ¿Eh? Vale Reseteo Porque no me gusta nada Que se generen Estos bichos ¿Vale? Reinicio la capa de mods Y listo El tema es que Esos son los únicos Bichos que yo les digo Siempre Que reseteo El mundo ¿Por qué la mouse? Porque dan mucho por culo ¿Saben? Dan unos lagazos De la sal leche Vale Vamos con el Pokémon Del Pokémon No sé cuánto tiempo De grabación vamos Después a la tarde Voy a quedarme grabando Más tiempo Ya saben Toda la bola Pero Habían unas cositas Que tengo ganas De craftear Una de ellas Es esta La Silkscrensword Y la Spider Kiss Sword El beso de araña Y el Silkscrensword La pantalla De seda Vale Vale Y esto no tiene Crasteo ¿No? Bueno Esto si Que es la Silkscren Alloy Que no tiene Crasteo Pero se puede conseguir Con unas Void Scissors Los pingotes De Ostras ¿Y eso qué es? Silkscren Mesh Que la Silkscren Mesh Oiga Mira hay cosas Bastante interesantes Del mod Oranian ¿Yo cuáles consigo? Este mod Tiene muchas más cosas De Pashaura Berria Berri Interesantísimo ¿Qué es esto? De De Miniser Yo parezco un niño En un colegio Saben El tema Vamos a hacer La espada Esta que parece La más fácil Olvídense De esta Esta Vale El tema es Necesito estos lingotes ¿Y cómo se graficó? Estos lingotes Necesito el Verdan Parifer A ver Para el Verdan Parifer Vamos a empezar A hacerlo en este episodio Me la pela Ah no 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 Esperen que iba a hacer otra cosa Yo en este episodio Era con una torcha Ahí Esperen 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 que habían tantas cosas En mi cabeza Esta mañana Una zumba Ahí Vamos Esto Lo que necesito O esto Vale Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y tenemos Un Esto sería Le doy a la O Balón Esto es una Antorcha Y no me digas Que esto es una Antorcha de préstor Bueno Una torcha Y esto Perfecto Tengo dos Balons No se que son Pero Para mi Que balón Es globo Y si es un globo Me imagino yo Que volará Ostras Vale Vale Que 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 Estos globos Son los que se usan Con aire caliente No Si le doy Con el mechero Lo encendí Si no Si Esto tiene pinta De que se encendió A ver Esto Está No están Iguales Bueno Tengo dos Pelotas grandes Vale Vale Que después veré Para que sirven Pero me gustan A ver De decoración Viene bastante bien Además creo que Iluminan Y todo No es Pongo A ver Si pongo Aquí Queda muy mal Si Aquí va a quedar mal Porque es Asimétrico Eh Momento Ya sé Donde las voy a poner XD Bueno No 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 mames Que eso se rompe Con un pico Tengo Tengo el Levalon Bueno Para si Tiene ojos Está muy bueno Vale El tema Tengo más niveles De experiencia Wow ¿Cómo vamos De tiempo? Vamos a ver Si podemos Hacer Un pelín más Del Verdan Purifier Para el Verdan Que era uno De estos Que era este El Naga Dynamo No El Verdan Purifier Era este Verdan Purifier Necesito uno De estos Y un Cell Lagatech Block Que se hace Con 8 De estos No tengo Pero necesito Uno más Vamos a ver Si a la parte De abajo Queda Un Sets Naga Chip O esa cosa Ah Les tendría que leer Lo de Lo de La anestesia Me dio risa Porque En la anestesia Dice Que se yo Que uno Uno Es una operación Muy normal Que se yo Que se cuanto Pero que Pueden haber riesgos De muerte En el Coso de la anestesia Por la misma anestesia Que me van a aplicar Y dije No mames Todo te mata Pero fue así Se lo dije al doctor Con esas exactas palabras Y dice Que falta de respeto Vamos a hacer Mames Ustedes Señor doctor A ver Que yo quiero Sobrevivir A la operación Pero Que la anestesia Este El tema De la anestesia También está En el 30% De De la espichada En el 20% De la espichada Ay Estoy muy Muy resfriado Resfriadaso eh Estoy con este inventario Hace un montón de tiempo Y no sé por qué Ah Porque no he muerto Bueno También decirle Que Los mods Que van a aparecer En las misiones Ya los estuve Revisando un poco Me tengo que ir Hasta un desierto Estamos bien lejos Este es desierto Están bien lejos Los desiertos Aquí hay un desierto Son los que tienen Las dunitas Hay que El que está Hacia arriba Es el más cercano Voy al desierto Porque es Donde hay más Posibilidades De encontrar A esos bichos Y Es matar A uno de esos Bichos más Y que me dé Lo que me tiene Que dar Hacia allá Vale Perfecto Vámonos para allá Donde dice House Derecho Eh Ah Quiero ver una cosa Si este bicho Me mata Va a significar Que todavía No estamos Lo suficientemente Fuertes Pues no me No me hace daño Este era el bicho Más fuerte Que tenemos Al principio Se está matando A él Y yo de un golpe Que te hago Pues me dejas Un diamante Y me ha dejado Su alma Más pan Vale Este es del Esto es del Dragonic Evolution Super importante Y un diamante Tendría que ir matando Bichos últimamente No sé por qué Creo que consigo Más diamantes Que en los juegos Acaba de uno Decir Está jugando Minecraft El Saben Acaba de pasar Uno por afuera Tengo una ventana Que yo puedo mirar Hacia afuera Pero no pueden mirar Hacia adentro No es polarizado Sino que es una cortina Que cuando hay luz Del otro lado De la cortina Se ve Como estoy jugando En media oscuras No se ve Hacia adentro Pero si se ve Hacia afuera Es una ventana Bastante buchurista Si uno se pone a pensar Me gusta el buchurismo No O sea Me considero una persona Que le gusta mirar Y apreciar La vida No otras personas Y para que se entienda O sea Yo miro youtube Y me paso viendo Canales de youtube Random Así Vieron la mayoría De las vistas Que tienen los canales Chicos de youtube Son gracias a gente Como yo Que se dedica Tiempo Y dedica tiempo Y esfuerzo A buscar otra gente Que Este haciendo Cualquier otro tipo De cosa en youtube Vale Y Es más Creo que los sueños Y ambiciones De muchas personas Se pueden mantener Gracias a esa gente Ay Que bonito Me ha quedado Supuestamente El desierto Tiene que estar A ver Esto es de desierto ¿No? Acá hay un cactus Detrás de esta arboleda Tiene que haber Un desierto Y si no lo hay Tenemos un problema Houston Bastante Bastante Gordo Detrás de esta arboleda Dije Dije Que iba a haber A desert Bastante Más atrás De la arboleda Como por arriba Vale Sigamos la cuesta Que arriba De mi casa Se armó La fiesta Vamos a ver Si podemos llegar Hoy De ser posible Es que El mapa este Que tengo en la mano En este momento Es bastante engañoso Si uno se pone a pensar ¿Saben? Vale Este planetoide Me suena Bien Desierto Perfecto Aquí en este desierto Es de noche Por cierto Por si no se dieron cuenta Y estrechas en el cielo Pero como tengo Lo de visión nocturna Se nota bastante Que poco Empecemos Matando dos Laser Creepers Así somos nosotros Dos Creepers De lasers Uno tú Y otro tú A tomar por saco Ahí tu familia Tu hermana Lástima que tiene Un empuje esto Y tú Tú me miras mal Tu pequeña cosa Que no sé qué es Toma arcilla Y no sé qué otra cosa más Me encanta porque Les pego y sale Se quedan las cosas aquí Y sale disparada La experiencia Sale disparada El cuerpo Y la experiencia Pobres animalitos Macho Pobres animalitos Vale Por aquí No No sé si se originan En desiertos Especiales O Simplemente Una araña Por aquí Vale Me gusta reponer Cosas Como Gasté Ojos de araña Esa cosita Que me dieron recién Esto Con estos bichos Vamos a conseguir Nosotros cuarzos La mayoría De las veces A partir de Determinado episodio Vale Con el Verdan Purifier Pero parece ser Que el Verdan Purifier Es un horno Que nos da Cosas distintas De los mods De los mods O de los mods En realidad Toma Te quiero morir Pues te mueres Estas cosas Estas cosas Que me van dejando Son almas Que las voy a empezar A coleccionar Porque YOLO 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 me parece Que será YOLO Valgo Yo los tengo Yo lo aprecio Es de GG Que saben Germán Garment Por si no lo tienen En claro Vale Vamos a dejar Que caiga un poco Esto Eso que es Ostras Pues si quiero Materiales Me dan materiales Necesito uno De estos Para pensar En el mod Bueno Te mueres Y no me dejo Nada Pues perfecto Necesito matar De esos bichos Que yo Son Shuhat Vale Ponele Son Shuhat Me encanta Son Shuhat Pero Aquí están Estos son De los bichos Que necesito matar yo Dos zombies normales Raro Pero Puede ocurrir Puede ocurrir Que te encuentres Con dos zombies normales En este pack de monstros El tema Pinga 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 Muerto Vale El tema es que Estos bichos Soltan estos Que no se que son Va Ah Me dejan esto También Esto Pues Creo yo Que me sería Más rentable Dejar que Esto Ounee ¿No? A los bichitos Vale Ven Cuando Tú Le pegas Parece ser Además Me dan cuarzo Vale A ver Dame otro Bueno Toma ese ya Otro más Listo Perfecto Y quiero el cuarzo También Por si me faltaba Rapiñarte algo Cuarzo Cuarzo Vale Vamos a buscar Otro de estos Este me dio Tres Tengo para los ocho Así que no es Tanto problema No es que me gustaría Que aparezcan más De estos bichitos Que se spawneen más Pero Entonces vamos a morir Por inercia Casi Pinga 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 Y ese Se mueve Por las espinas Nada más Si un creeper Estalla O nada Vale Me gustaría Encontrar otros De esos Pero me parece Que me estoy Alejando demasiado De la casa Así que Vamos a volver Y entre tanto Veré yo De que se encuentre Otro de esos Por el camino Lo matamos ¿Qué pasó aquí? Lo matamos ¿Vale? Y este bioma Yo no pasé por aquí Este es como Todo destruido Qué raro ¿No? Eso sí Qué raro Pero sí ¿Eh? Sí que No sé si es un bioma Ahora que lo estoy pensando Bueno El tema Volvemos a la casa Vemos hasta dónde Podemos hacer Del verdad No sé cuánto Eh Aquí una vez Me creció Me parece Creo Creo recordar Si es Si tiene una aldea No es simplemente La pila media Que fui a ver En principio De la serie Nos topamos Con Meta B Este era el personaje Principal En la serie De Meta Bot Te tardaste en aparecer Hijo de Del perra 100 episodios No sé si he visto Antes uno 100 episodios Para una serie Es muchísimo Pero Recuerden que Esta serie Puede llegar A los 300 Que es bastante La mouse Y es bastante Para lo que son Mis series Eh Últimamente Las series de mods Tengo miedo De que se esté Escuchando Mi voz Nasal Encima Se escucha Un sonidito En el fondo Del video Que no me gusta Pero Prefiero que se escuche Este sonidito Que casi Es inapreciable Al fondo De mi voz Pero El enorme problema Que hay Es que Si pongo música Tengo Una Muy pequeña Tengo un Muy pequeño Margen de error Y no lo puedo apreciar Hasta que se renderiza El video Eh De que la música Puede taparme Mi voz Y En el anterior Episodio Pasó Y yo me di cuenta Y lo subí Y ese video Ese video Era Fue un video De conflicto Sabes Lo subí Como tres veces Y no Y dije ya Lo último Lo subo Y que la gente Que lo quiera ver Lo vea Y que la gente Que no Quiera verlo No lo vea Sabes Es que simplemente Hay que estarle Prestando atención A mi voz Por sobre la música Y a mi no me gusta Es algo que me quejo Normalmente De De que pasa A muchos youtubers Chicos Pero no Ya está Para los videos De LOL Si Porque los videos De LOL Lo que tienen Es que Se diferencia Más Lo que es mi voz De la música De fondo Pero en este No sé Que pasó Que me volví Mono Para subir ese video Porque además Tuvo varios problemas La grabación Antes Y todo un desastre Y prefiero Subirlo ahí Y que quede Y ya subo este Y si me vuelven A decir Porque es cierto Que me lo dijo Un suscriptor Que se escuchaba Algo de fondo Y en un principio Dice Dije Ah no Pues normal Y después Me dije a mi Mismo No Si puedo Tratar de modificarlo Y ya me acordé Porque no lo modificaba Porque simplemente Se puede llegar A escuchar Tan del asco Que No Vale Tenemos esto Vamos a hacer El celnaga ese El tema es que Necesito De esos cristales Y estos cristales Se elaboran Con un Listo Perfecto Me da Me da Me da Me da Me da Me das Cada día Más Aleluya Por la forma Que tienes De ama Me da Me da Pasó Pasó Una señora Una señora Por el frente De la casa Es que Grabó En la sala De la casa Y como está La 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 Como El vidrio Cuando está El vidrio puesto Sé que Se escucha Lo que Si uno grita Como acabo de hacerlo Lo recibe yo Se escucha Del otro lado Del vidrio Y pasó Recién Una señora Pegué El grito Y se dio Media vuelta Y se fue Riendo ¿Sabes? Y me da ¿Sabes? Y también Quieren ir a pensar Que un mongolio Va a estar Gritando Dentro De su casa Me da ¿Sabes? 3 de obsidiana Bloques de cuarzo Y el celda Este Cuarzo Si tengo Dos Y 3 de obsidiana Y Los cristales Creo que tengo Todo Me quedo Con esto Vamos a Eliminar Lo El azúcar Vamos a ver Pongo esto Por abajo Pongo Dos bloques De cuarzo A los costados En el medio El celnaga Este Con el celnaga Este Y por último Arriba Dos cristales Y tenemos El Verdam Purifier ¿Vale? Vamos a ver Esta cosita Supuestamente Esta cosita ¿Por qué está esto? Esta cosita Si nosotros Lo ponemos Al lado De esta otra cosita Va a chupar Energía ¡Ostras! Que bonito ¿No? Todo Todo lo De Lo de Este mod ¿Ha sido Bonito? Ay Se abre Y se Cierra Ostras Y si yo Hago Yo Vale Tengo ganas De craftearme Todo lo De este mod Simplemente Para ver Las animaciones Yo flipaba Con este ¿Saben? Además Me hace gracia Porque los simbolitos Son bien Bien Tontorros Pero Ay Se había parado ¿Vieron? Vale Y esto Es así Ok Y si yo meto Eh Dijimos Que Cuando yo Metía Esto verde Vale En el Burnham Purifier Con Algo Para quemar Que tiene que ser Vegetal Parece ser Si algo Vegetal Me da cuarzo Si algo Vegetal Vale Vamos a buscar Hojas 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 O Troncos 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 Yo prefiero Hojas ¿Sabes? Hojas Y Esto Y si esto Funciona Chicos Apaga y Vámonos Porque Es Una forma De hacer cuarzo Inmediata ¿Sabes? Además Creo que Sale bastante Bastante Veloz Pongo Esto aquí Y esto aquí Y esto Se pone a trabajar No hace Ninguna animación De más Pero Trabaja rápido Eh Vale Gasta muchas hojas Como pueden ver Pero me saca El cuarzo Perfecto Chicos Este mod Es hermoso ¿Vale? Para mi Estas cositas Estas tonterías En el minecraft Son Lo más Además Esto se va a llenar Porque tengo que hacer También Después de esto Vale Viene El Best Ten Conderser Que no sé Que es Y el Zelnaga Dynamo Que creo que fue Con lo que hicimos El Zelnaga Pylon Y después nada más Creo Vale Porque esto es esto Listo Así que ahí estaríamos Así que nada chicos Con esto Me despido Espero que les haya gustado Mucho el episodio de hoy Y de ser así Dejen un buen like Nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De tener futuro Con Serpi Y nada más Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau